Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Probablemente ya me han visto con la misma ropa, el mismo look, los mismos ganchitos en el video anterior Pero estoy grabando esto el mismo día porque muchos de ustedes me pidieron Por lo menos en mis en vivos en Facebook me pidieron muchísimo que hiciera un video de mis 5 brochas favoritas para ojos Si esta serie va bien, pues podemos después hacer brochas para el rostro, brochas para contorno y así Pero el día de hoy en específico vamos a estar hablando de mis brochas favoritas Eso sí, tomemos en cuenta que todos tenemos gustos totalmente diferentes, utilizamos las brochas de diferentes maneras Yo personalmente siento que aunque las brochas te digan que se utiliza para tal cosa Tú lo puedes utilizar para lo que tú quieras, para lo que a ti te convenga Entonces, bueno, sin hacer esta introducción tan largo, como siempre antes de comenzar Les recuerdo que se pueden suscribir al canal, un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que YouTube le pueda informar cada que subo videos Y también les recuerdo que subimos videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y bueno chicos, como les decía, el día de hoy vamos a estar hablando de mis 5 brochas favoritas para los ojos Primero que nada, quiero recalcarles que yo soy asiática, mis rasgos son un poco diferentes de lo normal Porque mis ojos son un poquito más pequeños de lo normal Y bueno, no necesariamente también hay personas que son hispanas y tienen los ojos así como achinaditos como yo Entonces las brochitas que yo voy a estar utilizando son brochitas que van a ser más pequeñas Entonces lo que yo voy a hacer en esta ocasión es presentarles mis brochas favoritas Mis 5 brochas favoritas para mi tipo de ojo Pero a la misma vez también les voy a estar mostrando brochas que ustedes pueden utilizar Si ustedes tienen el ojo un poquito más grande Para que obviamente esas personas que tienen los ojos grandes puedan ver este video Y no solamente enfocarnos en ojitos pequeños como los míos Entonces aquí tengo yo mis 5 brochas favoritas Y les puedo decir que son las 5 brochas que yo puedo recrear cualquier tipo de look Siento que a veces nos dejamos llevar porque vemos que los youtubers, los maquillistas tienen un montón de brocha Y tú te pones a pensar y dices ¿Será que de verdad yo necesito todas esas brochas? Y sinceramente no Esto es algo que yo les he dicho en la mayoría de los videos Y es que yo personalmente puedo trabajar literalmente con una sola brocha Si ustedes vieron el video de Revlon estuve trabajando con la brochita que venía ahí Entonces yo sé de esas personas que no siento que deberías tener mil y un brochas para hacerte un look Con 5 es más que suficiente Algo muy importante siempre tenemos que tener una brocha para difuminar En esta ocasión esta es mi favorita y esta es la de Jack and the Hills con Morphe la JH40 Esta como pueden ver es una brochita que es bastante pachoncita y es perfecto para difuminar Eso sí, por mi tipo de ojo es bastante pequeñito Así que esta es la que yo utilizo para difuminar Pero si tú tienes un ojo más grandecito puedes utilizar una brocha un poquito más grande Y esta es de Morphe con Jeffree Star, la JS8 Y como pueden ver es un poco más grueso pero también es igual que la otra pachoncita Algo que sí quiero mencionar aquí es que yo no soy amante de brochas con cerdas blancas No importa si es para el rostro, puedo utilizarlos con cerdas blancas pero para los ojos no Porque las brochas con cerdas blancas suelen maltratar, puyar Así que les recomiendo que siempre traten de buscar estas brochitas así sintéticas con pelitos Que sean negro por lo general porque son más suavecitos y no maltratan en el momento de utilizarlas Pero sí, aquí están mis dos primeras brochitas o mi primera brochita Pero aquí está este que es para personas que tienen los ojos más grandes Y este que es el que yo utilizo para ojitos más pequeños Así que una blending brush siempre, siempre, siempre va a ser justo y necesario La siguiente brocha que también siento que es bastante necesario tener entre tus brochas Es este que está aquí Que por cierto este es de Morphe pero no tiene nombre Como ustedes pueden ver se parece mucho a la brochita para difuminar, a la blending brush A diferencia que este es menos pachoncita y como que la puntita es más puntiaguda Cuando las blending brush no son tan puntiagudas Por lo menos este tipo de brochita me gusta para aplicar una tonalidad con más precisión Por lo menos siempre colocamos un tono de transición Y luego nos gusta colocarnos como una sombra que nos dé más profundidad al ojo Entonces este es como ese tipo de brochita para dar la profundidad al ojo que tú estás buscando Por eso es que me gusta este tipo de brochita Y más como tiene la puntita es perfecto para ir a ese lugar donde queremos colocar la sombra Y para las personas que tienen los ojos más grandes no necesitan una brocha diferente Esta misma les puede servir para hacer lo mismo Así que esta también se los recomiendo tener en su kit La siguiente sería esta que es de Morphe con Jackal Inigidas la 38 Y esta como pueden ver es como un poquito más densa y más cortita Y sé que les dije que personalmente no me gusta para los ojos brochitas con cerdas blancas Porque pullan No necesariamente todas las brochas con cerdas blancas pullan Por lo menos esta de Morphe o por lo menos esta porque hay otras que sí pullan Esta personalmente no pulla entonces por eso me gusta mucho Y esta me gusta utilizarlo para depositar color Y esta también siento que personas con ojos grandes lo pueden utilizar Al igual que nosotros con ojitos pequeños Solo que como es un poco pequeño las personas con ojos grandes se pueden tardar un poquito más Así que para las personas con ojitos un poquito más grandes Pueden utilizar este tipo de brochita que por cierto esta es la Morphe la E18 Prácticamente igual que la otra bastante densa y cortita Como les digo este es perfecto para aplicar para depositar el color Así que siento que también es necesario tenerlo en tu kit Porque siento que el maquillaje en sí es casi siempre lo mismo Solamente que jugamos con tonalidades diferentes Por eso hay personas que a veces dicen siempre te haces lo mismo Pero en realidad el maquillaje es así Obviamente a veces sí podemos jugar con unas que otras cosas Pero en sí el maquillaje es como siempre el mismo paso por decirlo así Entonces como casi siempre son el mismo paso es prácticamente casi siempre utilizar las mismas brochitas Cuando yo hago mis en vivos aquí por cierto tengo esta cosita que está aquí Que es donde yo coloco todas mis brochitas que yo utilizo Porque en realidad no necesito tantas como las que tengo aquí Solamente necesito unas cuantas y ya para poder recrear un look Mi cuarta favorita es esta que como pueden ver es una brochita plana Y esta es de Colourpop la E3 Esta me encanta porque como pueden ver es bastante planita No tiene tantos pelitos Y esta es perfecta por lo menos yo como me hago las cejas Que yo me hago las cejas y luego me las limpio con corrector Esta es perfecta y es bastante precisa para hacer ese trazo A veces cuando utilizamos brochitas planas que sean muy gruesas Un ejemplo como esta como no sé si la puedan ver Es bastante bastante gruesa a comparación con esta Entonces tomen en cuenta que mientras más finito sea Va a ser más fácil para ti hacer esos trazos más precisos Al igual que para limpiarme las cejas yo utilizo este para hacerme lo que es el famoso cut crease Así que esta siento que deberías tenerlo sí porque sí Y esta no simplemente la puedes utilizar para eso También lo puedes utilizar para colocar correctores, contorno La puedes utilizar para muchas muchas cosas Como también les dije a pesar de que tengan su nombre O te digan que esto es para esto Tú lo puedes utilizar como tú prefieras Como a ti se te haga más cómodo Y para mí esta es una brochita que deberías tener también Y es súper versátil como les digo lo puedes utilizar para muchísimas cosas Y ya para terminar en mis 5 favoritos de brochas para ojos Siento que siempre es necesario también tener una brochita plana como esta Que por cierto esta es la JS10 de Morphe con Jeffree Star Y como pueden ver es plana Pero a diferencia de la otra que les estuve mostrando Esta sí es más pachoncita Pero para lo que queremos esta brochita No importa si es más gorescita o no Este es perfecto para aplicar la sombra en nuestro párpado móvil Ya ven que siempre nos colocamos tonalidades mates primero Y luego nos hacemos el cat crease Y luego colocamos una sombrita no sé brillosita mate El color que tú quieras en el párpado móvil Entonces este tipo de brocha es perfecto para eso Y no solamente para eso También lo podemos utilizar para colocar una sombrita en el arco de las cejas También lo podemos utilizar para colocar una sombrita sobre el lagrimal Y por supuesto también una sombra debajo de los ojos También es uno de mis favoritos Y por lo menos si tú eres de párpado un poquito más grande Sí, puedes utilizar la misma brocha Pero un poquito más larguita Y también puedes hacer precisamente lo mismo Y este es de The Balm, el Eyeshadow Brush Así que estas fueron mis 5 brochas favoritas Que les recomiendo tener en su kit Nuevamente les repito No es necesario tener mil y un brochitas para recrear un look Incluso si ustedes me dieran a escoger dos brochitas Con el que yo pudiese recrear un look Sería estas dos Sería la Blending Brush Y esta brochita plana Con estos dos yo pudiese sacar un look totalmente completo Así que como les digo No necesariamente necesitas tener mil y un brochitas Pero bueno chicos Espero que les haya gustado este video Y si les gustaría ver otro videito de brochas Déjenmelo saber abajito Y yo encantada de hacerlo No olviden regalarme esos deditos arriba Si les gustó este videito Suscribirse al canal si no lo han hecho Prender la campanita de notificaciones Para que Youtube les pueda informar Cada que yo subo videos También síganme en mi canal de vlogs En donde subo vlogs diarios En mi página de Facebook Donde también estoy subiendo contenido Y haciendo de estrés en vivos a la semana Así que síganme por allá Y también me pueden seguir en mis otras redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotros nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau